ok este es el vídeo número 155 del curso de flet está pendiente replicar este ejemplo de código que permite crear botones con estas apariencias ok y esto es un botón totalmente circular listo a ver creemos aquí otro archivo demos 06 formas botones punto pelle importamos con el alias flt se importan todos los elementos de programa del módulo flet esta sería la función le podemos colocar un título ok entonces le agregamos un padding de 30 unidades un space in un space in también de 30 unidades empecemos a crear cada uno de los botones primero entonces decimos se le ve y de botón este y un luego el estilo en el estilo decimos botones time y al argumento 6 le escribimos que sea este y un borde eso sería todo ese botón queda con esta apariencia la apariencia de estar es lo que entiendo otro botón el botón la variable la podemos llamar btn segundo cerramos paréntesis ahí pounded rectángulo 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 redondeado y el estilo sharks en su que sea un Ricardo y el radio es de 10 unidades cerramos ahí el paréntesis de la instanciación de botón style el tercer botón aquí escribimos el rectángulo continuo continuos rectángulo este sería el estilo y utilizamos aquí la clase continuos rectángulo border con valor de 30 cerremos paréntesis el otro botón es el rectángulo no sé cuál es la traducción de a vale es las esquinas están recortadas entonces btn cuarto aquí vendría el texto bebelet rectángulo y el estilo es éste bebelet rectángulo border igual a 10 y un último botón el quinto decimos círculo y el estilo es cycle border aquí dentro decimos shape si está bien dado no esto queda como botón style bueno ahí está bien es decir che y cycle border con un padding de 30 unidades cerramos este paréntesis cerramos este otro y los botones tienen que ir dentro de la página ya está es si este es el archivo que se pasa como argumento al comando python desde la terminal entonces ejecutamos la aplicación demo 06 podemos ejecutar y tenemos un problema dice continuos rectángulo border is not define ahí tenemos problemas con chinos continuos voy a copiar y a pegar ahora sí que decía antes continuos continuos a mí siempre me ha parecido que es continuos buscaré en internet continuos no existe no existe como está escrito acá quizás sea un error de tipeo a ver continuos no aparece quizás sea un uso antiguo en el inglés para la palabra continuo no aparece a primera vista entonces aún así bueno acá está el resultado aquí está el resultado modo estadio rectángulo redondeado rectángulo continuo hay una diferencia entre estos dos me gusta más está está el botón cuyos y cuyas esquinas están cortadas y el último es el botón que tiene forma de círculo todos estos botones permiten interacción un cómic que diga aquí cambiando la apariencia la forma mejor la forma de los botones listo entonces bueno ahí hay otras propiedades tan este es otro ejemplo cuando se coloca el cursor sobre el botón cambia la apariencia podríamos replicar ese ejemplo está bastante práctico y es corto entonces demo 0 7 eventos punto pelle eventos un botón importamos flet con el alias flt todas las importaciones coloquemos le un título puede ser este creemos la función on hover no tendremos un botón sobre el que se ha hecho se ha ubicado el cursor del mouse entonces el color de fondo el bg color va a ser así cambia según el estado del botón va a ser orange orange si ven punto data es igual a true en caso contrario dejamos amarillo y decimos ven punto control punto update que cambie el estado que se actualice mejor dicho tendríamos el botón digamos aquí botón en genérico el bg botón i'm 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 changing color on hover el color de fondo va a ser amarillo cuando se ubique el mouse encima la función que va a responder es on hover ese botón lo agregamos a la página finalmente ejecutamos la aplicación entonces demo 7 observemos ubicar el cursor sobre el botón cambia la apariencia se sale cambia es según la posición la detección del cursor del mouse sobre el botón así en esa medida cuando está el botón encima o por fuera su estado su estado cambia en el siguiente video aprenderemos de filet botón un commit ya para finalizar escribamos aquí cambio del color de un botón ante el evento hover ya está hasta la próxima hasta la próxima a i a a a a